Amanecimos de pacto. Y hoy Maduro está que brinca una pata porque finalmente Guaidó tuvo que buscarlo. Y entonces empezamos con el mantra de los tres pasos, gobierno de transición, perdón, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pasamos a los cinco puntos donde planteaba otra serie de cosas. Hicimos, hicieron hace poco la consulta, un rotundo fracaso. Nadie ha explicado los recursos que se usaron en la consulta, en qué se gastaron. Ni nadie ni siquiera ha asumido la culpa de lo que pasó en la consulta. Gracias a Dios, todos los de este canal advertimos el fracaso de la consulta. Hoy quiero yo felicitar a todo el canal de YouTube, Factores de Poder, porque todo, absolutamente todo lo que hemos dicho que iba a pasar con Guaidó está pasando. A muchos no les gusta, a muchos les cae mal, a muchos les molesta. Pero ahí está el periodismo de investigación de opinión dando resultados porque la verdad está de moda. Por eso, felicito a todo el canal de YouTube, Factores de Poder, porque mire cómo el camino de Guaidó. Ahora él tuvo que buscar a Maduro, en lugar de ser al revés, en lugar de Maduro buscarlo a él. Fíjense en lo que está pasando en Colombia. Duque se vio obligado a negociar porque las fuerzas castrocomunistas chavistas le alborotaron el país. Y a Duque no le quedó más que buscar un acuerdo, un pacto, una negocio, aunque no lo ha aceptado, pero lo tuvo que hacer. Algo así debió ocurrir en Venezuela. No fueron capaces. No hubo pacto, sino pacto. Así va a ser mi columna que debe salir mañana en el diario Talcoal. Los venezolanos no queríamos pactos, sino pactos de valentía, pactos de coherencia, actos que de verdad presionaran y lograran hacer entender a la dictadura que tiene que irse. Bueno, vamos a un pacto full de presos políticos, con un CNE puesto por el chavismo, con unas elecciones solamente regionales. Pero, como diría el difunto Oscar Llanes, así son las cosas. Lamentable final, porque yo hubiera querido equivocarme. Yo hubiera querido equivocarme con Guaidó. Pero, lamentablemente, desde que él asumió el poder lo dijimos y describimos bien lo que iba a ocurrir. Y todo lo que señalamos, perdónenme este complejo de Adán, todo lo que dijimos, lo dijimos primero que se produjeran los hechos, ha sucedido. No tiene el señor, no tiene las condiciones, no tiene los elementos, ni los factores que lo rodean andan en ese negocio. Allí todavía están esperando los médicos el bono de la salud, todavía se están esperando las vacunas y el país sumido en una profunda y terrible crisis.